El apellido Berrío es una marca que se extiende en parques, municipios, escuelas y edificaciones a lo largo y ancho de Antioquia en honor a un ilustre filósofo, abogado, militar y político, que buscó el desarrollo del departamento desde la educación y no a través de la violencia de la época entre conservadores y liberales. Nacido en la localidad de Santa Rosa de Osos en el año de 1827, Pedro Justo Berrío estudió la primaria en ese mismo municipio, en la escuela donde su padre era educador, lo que le permitió entender la importancia de la educación para el desarrollo de la sociedad. Muy joven partió a Santa Fe de Antioquia, donde comenzó a estudiar filosofía y empezó a explorar las ciencias humanas y decidió salir del departamento para profundizar sus conocimientos a través de la iglesia. De Popayán, donde fue con la pretensión de hacerse sacerdote, finalmente no cuajó, como decíamos, o como decían en Antioquia antiguamente, regresó a Santa Rosa de Osos y ahí ya le comenzó pues entonces la inquietud por el asunto social, político y para el año, finalizando la década del 40, se fue a Bogotá a estudiar Derecho en la Escuela de San Bartolomé. La carrera social, política y militar de Pedro Justo Berrío comenzó en 1851, cuando regresó a su tierra natal con el título que lo acreditaba como abogado y coincidió en una época donde las tensiones sociales e incursiones militares crecían por las diferencias entre dos corrientes políticas. El partido liberal, que representaba el gobierno nacional presidido por Tomás Cipriano de Mosquera y el conservador, que identificaba al pueblo de Antioquia, agudizaron el conflicto militar bipartidista en busca de poder para tener control sobre todos los rincones de la nación. Pedro Justo Berrío formó filas para defender las posturas del departamento, pero los comerciantes de Medellín identificaron su conocimiento académico, por lo que lo escogieron como presidente del estado soberano de Antioquia. Ahí fue donde realmente empezó a descollar, dejó una cantidad de vida civil, digámoslo así, donde a grandes rasgos él fue diputado, fue representante de la Cámara, fue senador, tuvo las dignidades que en esa época se podían manejar desde el gobierno de Antioquia y como representación en Bogotá. Su formación y su cargo le permitieron defender el territorio antioqueño, el comercio de la región y la religión católica, la cual perdió mucho poder con el partido liberal, dominando el país tras la Convención de Río Negro en 1863. Con el objetivo de reducir las guerras y la violencia, Pedro Justo Berrío hizo una apuesta que apuntaba al desarrollo del departamento, por lo que impulsó el programa Caminos y Escuelas, con el cual logró que cerca de 110 mil niños accedieran de forma gratuita a la educación en casi 300 escuelas a lo largo y ancho del territorio antioqueño. El doctor Pedro Justo Berrío, a mi modo de ver, es el más grande gobernante que ha tenido Antioquia. ¿Por qué? Porque de una Antioquia llamada atrasada, llamada analfabeta, llamada tierra de holgazanes, ¿cierto? Él hizo lo que modernamente se denomina Antioquia la Grande, en la medida que fue quien promulgó las leyes para que la educación verdaderamente fuese masiva y gratuita en Antioquia. Durante su administración, conectó Antioquia, la cual era una provincia totalmente aislada con todo el país, al traer el telégrafo. Además, construyó el camino que comunicó a Medellín con el río Magdalena y fue el pionero del desarrollo del tren que conectó al Valle de Aurrá y Magdalena Medio. A él se le atribuye la instauración de las escuelas normales, las cuales han catapultado la educación y la docencia del departamento con la preparación de miles de maestros, y se le debe la transformación de la Escuela de Artes y Oficios en la Universidad de Antioquia, que hacia finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX, junto con la Universidad Nacional, se convirtió en la gran proveedora de dirigencia industrial, económica, cultural y política. Un espíritu pragmático, abierto y emprendedor, un gobernador que apostó por la prosperidad y logró la transformación de la Gran Antioquia. Conocimiento y educación que hicieron de Pedro Justo Berrío, un líder que también es paisa. Gracias. Gracias.